El IBEX y el resto de Europa suben tras unos PMI que dejan sensaciones encontradas en el mercado. El sector manufacturero ha salido mejor de lo esperado y el servicios ha decepcionado. El selectivo español busca cerrar la semana en los 9.300 puntos y lo hace aupado por la banca Repsol y Telefónica. Ojo también con Mediaset que sube un 3% ante un posible acuerdo con Vivendi para desbloquear la fusión. En Wall Street los futuros vienen con un rebote después de tres sesiones en rojo. Tesla es la gran protagonista. Los de Elon Musk presentaron su Fivertrak, una pick-up eléctrica que llegará en 2022 por 39.000 dólares al mercado. Su polémico diseño hace caer al valor en la preapertura un 3%. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Gracias por ver el video.